Yo quiero vivir Ando por la calle con la espalda llena de prima la de que Se estrenan y terminan más llenos de primer plazo Puse la primera piedra, soy la primera dama Adelante, me puse la cama No me importa nada es necesario Yo quedo aquí con la verdad y con la bendición Cuando ven yo soy pa' ti Y tú no tienes sustituto Y te pierdo quien te ganará nunca Mira, no, no te puedo decir de qué quieres O malo, lo bueno, no te vale Soy como el agua de veneno, los manantiales Cariño a mí, amame, pero sin morales hasta que sacale ¿De qué me sirve sufrir? 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 Ando por la calle con la espalda llena de prima Alake, sufrir me lepeno el moderno y todo es muy claro Puse la primera piedra, soy la primera dama Adelante, me puse la cama No me importa nada es necesario Yo quedo aquí con la verdad y con la bendición No vengo, soy para ti, y tú no tienes instituto Y te pierdes quien te amará de lugar Mirándola yo puedo decir de qué quieres Lo malo y lo bueno no te vale Si como la gloria de veneno, los manantiales Adiós a mí, amame, pero sin modales hasta que se acabe ¿De qué me sirve sufrir? ¿De qué me sirve sufrir? ¿De qué me sirve sufrir? Ando por la calle con la espalda llena de piñalas Y que si fuera mejor que mi mamadero, tengo claro Puse la primera piedra, soy la primera dama Yo no también soy la sana, no importa, nada es necesario No te da a ti con la verdad y con la bendición No vengo, soy para ti, y tú no tienes instituto Y te pierdes quien te amará de lugar Mirándola yo puedo decir de qué quieres Lo malo y lo bueno no te vale Si como la gloria de veneno, los manantiales Adiós a mí, amame, pero sin modales hasta que se acabe ¿De qué me sirve sufrir? ¿De qué me sirve sufrir? ¿De qué me sirve sufrir? Por el sol Siempre me quiero Ando por la calle con la espalda llena de piñalas Y que si fuera mejor que mi mamadero, tengo claro Puse la primera piedra, soy la primera dama Yo también puse la gana, no importa, nada es necesario Te quedo aquí con la verdad y con la bendición Cuando vengo, soy para ti, y tú no tienes instituto Y te pierdes quien te amará de lugar Mirándola yo puedo decir de qué quieres Lo malo y lo bueno no te vale Yo soy como la gloria de veneno, los manantiales Cariño a mí, amame, pero sin modales hasta que se acabe No claro, puse la primera piedra Siempre me quiero Cayo con la espalda llena de piñalas Si fuera mejor que mi mamadero, tengo claro Puse la primera piedra, soy la primera dama Yo también puse la gana, no importa, nada es necesario Te quedo aquí con la verdad y con la bendición Cuando vengo, soy para ti, y tú no tienes instituto Y te pierdes quien te amará de lugar Mirándola yo puedo decir de qué quieres Lo malo y lo bueno no te vale Yo soy como el agua de veneno, los manantiales Cariño a mí, amame, pero sin modales hasta que se acabe ¿De qué me sirve sufrir? 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 Si a veces quiero decirte Que solo puedo sentir Que ya no quiero sufrir